Es la inteligencia, o cómo queremos que sean inteligentes nuestras máquinas. Porque hay muchos tipos de inteligencia, desde inteligencia emocional hasta inteligencia lógica, matemática, etc. Había una pregunta mucho más profunda que esto, que es, ¿la inteligencia se reduce solamente a lo que podemos implementar físicamente? Matilde Santos es profesora de informática en la Universidad Complutense de Madrid. Dice que es controlera, es decir, que se dedica al control inteligente. Pero que lo que realmente le gustaría que dijéramos es que este año, en febrero, termina la licenciatura de literatura. Bueno, realmente mi interés por la ciencia empezó prácticamente a los 12, 13, 14 años. Me empecé a interrogar por la naturaleza, por el porqué de las cosas. Eso orientó un poco mi tendencia a estudiar, en concreto, una carrera de ciencias físicas, donde te explican el porqué del universo, el porqué del movimiento, el porqué de la luz. Y luego ya me fui enfocando hacia aspectos un poco más técnicos, aspectos un poco más computacionales. A intentar decir, bueno, este modelo, que tiene esas razones tan lógicas y tan físicas y tan estructuradas, es posible a lo mejor imitarlo o llegar a una realización en cierto modo parecida con los ordenadores. Y por eso me introduje en el ámbito de la inteligencia artificial. Mi palabra para el diccionario es control inteligente. Es decir, son dos palabras realmente. Pero define muy bien una aplicación de la inteligencia artificial, porque control es perseguir objetivos de alto nivel, objetivos con un cierto grado de inteligencia, objetivos que nos llevan a plantearnos metas que van más allá de un puro mecanicismo, de una pura habilidad manual o sistemática. Y por otro lado, la inteligencia aporta a ese control el poder aplicar técnicas que emulan en cierto modo capacidades o funcionalidades de la inteligencia de los seres vivos. Entonces, por ejemplo, tenemos bajo el paraguas de la inteligencia artificial un abanico de metodologías o de estrategias que intentan duplicar en algún caso o en todos ellos, pues, imitar alguna capacidad racional de los seres vivos. Por ejemplo, los sistemas expertos son un reflejo de nuestra forma de razonar. O la lógica borrosa o difusa nos permite trabajar con este lenguaje natural, cercano a todos los hombres, con la imprecisión que éste conlleva. O las redes neuronales pretenden imitar la estructura conexionista de nuestro cerebro. Los algoritmos evolutivos intentan imitar ese desarrollo genético de los seres vivos, etc. El objeto que he traído es una paleta de pintor porque me parece que es una imagen que refleja bastante bien lo que es la inteligencia artificial. Como hemos visto, está compuesta, por así decirlo, por una serie de técnicas que podrían parecer independientes entre sí, pero cuya combinación nos dan un retrato mucho más verdadero y mucho más fiel de lo que sería la inteligencia humana. En ese cuadro, que se podría hacer mediante una combinación de colores, una combinación de estrategias, tenemos una visión mucho más real de a dónde queremos llegar. Y por otro lado, además, la inteligencia artificial, además de combinar técnicas computacionales, como ya hemos comentado, también a un nivel un poco más alto, es una mezcla de diversas disciplinas, de diversas ciencias. Por ejemplo, influye la inteligencia artificial, la neurociencia, por supuesto, influye también la filosofía, la matemática, la lógica, la investigación operativa, el control, etc. Y de la combinación de todas ellas conseguimos una mayor potencia, tanto en cálculo como en representación, como en conocimiento, como en comprensión. Entonces, en ese sentido, me parecía que esto refleja una nueva tendencia que hay en la inteligencia artificial, que es la sinergia de dos o más de estas técnicas, que se denomina desde los años 90 computación suave, soft computing. Y un poco lo que defiende es que para sistemas complejos hace falta utilizar las ventajas de diversos métodos. Un lugar donde me gustaría realmente estar o ir es el que se abre detrás de un puzzle. Un puzzle es un espacio mágico, está compuesto por una serie de piezas que encajan perfectamente, que tienen una relación, cada una tiene su hueco, cada una encuentra su lugar. Pero lo importante de un puzzle o de un rompecabezas no son esas conexiones o esas relaciones o esa secuencialidad con la que las colocamos, sino la imagen que crean, lo que recrean, lo que vemos detrás. Puede ser un pueblo, un puente, puede ser un barco, puede ser un coche, etc. La inteligencia artificial me parece que un poco de la misma manera es una combinación de diversas piezas, cada una tiene su hueco, pero lo importante es que nos descubren un aspecto de la intelectualidad humana, una forma de actuar propia de los seres vivos. Lo importante es lo que tras esa combinación de distintos elementos vemos detrás. Por eso me parece que es un puzzle, una buena imagen también de este término. ¿Y por qué he elegido un lugar donde nunca he estado? Porque claramente nunca he estado en un puzzle. Pues porque la inteligencia artificial nos va a llevar a sitios donde nunca hemos estado. Nos va a llevar también a meternos por unos caminos a los que hasta ahora no hemos podido llegar porque eran problemas a lo mejor insolubles para la ciencia en su estadio actual. Y sin embargo, de la mano de la inteligencia artificial vamos a descubrir nuevos caminos, nuevos sitios para recorrer, para explorar, etc. Libros sobre la inteligencia artificial, yo creo que hay muchos que enseñan lo que es. Por ejemplo, yo soy coautora de un manual con un profesor de la facultad también, con el cual estudian muchos alumnos de informática, titulado Inteligencia Artificial, Ingeniería del Conocimiento. Pero a mí me gusta más, me gustaría recomendar libros que enseñan no sobre la inteligencia artificial, sino a pensar sobre ella. Y para eso, por ejemplo, los libros de ciencia ficción pueden ser una buena ayuda. He traído un libro de la mano de un gran maestro de la ciencia ficción, de Isaac Asimov, titulado Visiones de Robot, que cuando yo empecé a leerlo me hizo preguntarme esos robots, esos automatismos humanoides, ¿qué tenían de humano? La forma de andar, la forma de razonar, la forma de percibir, y sobre todo, ¿qué les faltaba para ser humano? O sea, que a través de esos sueños de ficción se puede llegar a investigar realmente temas científicos. La imagen que he elegido es un cuadro de un autor español, Luis Medina Manso, que me gustó sobre todo por la paradoja que encierra su título. Se titula Bosque Neuronal. Es una mezcla de lo natural y lo artificial, y ahí veo yo un gran paralelismo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial entronca con lo más humano del hombre, su capacidad racional, su capacidad intelectual, y por otro lado, el término artificial nos habla de algo que está fabricado, que está construido con una utilidad, con un propósito. Entonces, ese cuadro se da una unión de esos dos aspectos que me parece que complementan realmente el término de inteligencia artificial. Por otro lado, además, en ese cuadro se sugiere una cierta verticalidad, un cierto camino, como la inteligencia artificial, que lo que pretendemos es avanzar en el conocimiento propio, en cómo pensamos, en cómo aprendemos, en cómo conocemos, y ese conocimiento lo plasmaremos luego en máquinas que sean capaces de ejecutar esas tareas de forma parecidas al hombre. Yo creo que la inteligencia artificial, en un futuro no muy lejano, vamos a ver grandes avances que van a venir de la mano del vertiginoso adelanto que hay en los medios técnicos, computacionales, electrónicos, en circuitería, etc. Sin embargo, llegar hasta aquí nos ha costado más de tres siglos. Podríamos remontarnos a filósofos como Locke o Leibniz, que ya se preguntaban si las máquinas podrían hablar, si las máquinas podrían razonar o responder una serie de preguntas, y han tenido que pasar 300 años para que sus sueños se hubieran hecho realidad. Yo pienso que en nuestro caso no tendremos que esperar ni mucho menos tres siglos, y veremos grandes avances en el ámbito, sobre todo yo pienso, de Internet, de las comunicaciones, traducciones, reconocimientos de habla, reconocimientos de patrones, y un campo muy plástico en el cual veremos estas mejoras será, por ejemplo, en los juguetes de los niños. Yo creo que la implementación de técnicas de inteligencia artificial que mejoren esos pequeños robotitos va a ser muy espectacular.